Nuestro museo 26 de julio en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos. Salamás cordial y cálida bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar histórico, educativo, cultural y también turístico. Estamos en la Plaza Soleta 26 de julio, que fue un lugar donde se ajustició al primer dictador de la República Dominicana, a Ulises Heró, popularmente conocido como Lilis, el 26 de julio del año 1899, ya 123 años de la gesta. Aquí se inicia con la escultura El Pueblo de la Libertad, que representa a un ave sobrevolando por encima de un árbol esquinoso, donde el color rojo representa la sangre derramada en la dictadura y el negro simboliza el tiempo de tinieblas que estuvo sumergido el país bajo ese reto. Al fondo se observa la tarja, en honor a los jóvenes que participaron en la trama, 21 nombres grabados, pero realmente fueron 35 los jóvenes que participaron. Ellos se dividieron en dos grupos, de esos 21, 20 estaban aquí liderados por Ramón Cáceres, y los restantes se trasladaron a su estancia nueva a una santiago, porque el dictador estaba sin un recorrido, y después de Moca iba a Santiago y de Santiago a Puerto Plata. 120 jóvenes que estaban aquí no podían ajusticiarlo como un plan B, iban a esperar por estancia nueva, porque el dictador tenía que pasar por ese mismo lugar para poder llegar a Santiago. La gran ventaja que tenían esos jóvenes era que Ulises Ero no contaba con sus escoltas, porque su ejército mayor lo había enviado adelante a Puerto Plata para quedarse aquí bajo confianza con sus amigos y con su compadre de un amor. En la calzada se fueron los colores que representan a nuestra bandera nacional, como está el blanco, el rojo y el azul, pero en vez del azul se le puso el gris, porque nosotros no debemos pisotear nuestra bandera nacional, pero se puede complementar con el azul del cielo. Entonces, ahora señores, el arquitecto Mocano y Tejada, no solamente del museo. A lo largo de esta pasarela que finaliza en una cruz, se alza ese árbol de Guasuma. Es el mismo tipo de árbol donde Ulises Ero cayó, desplomado hacia atrás, por los dos primeros disparos que le hizo su aicado a Cobito de Lara, que se encontraba en su casa con Ramón Cáceres, que era esa la medicina de 30 de los museos, porque el museo antes era un almacén, una casa de comercio. En la esquina teníamos la casa familiar de la familia de Lara, ya de frente estaba su negocio, donde también la familia se sostenía y trabajaba. Entonces sale Jacobito de Lara desde su casa, entra por detrás del almacén y sale por esa ventana. Se aprovecha que su papá, don Jacobo, y su padrino Ulises Ero se estaban despidiendo. Sin pensarlo, lanza los dos primeros disparos que le rozan al padre, pero no le hace daño. En cambio, hiere a su padrino, el dictador Ulises Ero. Una bala te le rosa por la oreja derecha y otra por la no. Inmediatamente cae herido, sale Ramón Cáceres, bien preparado, con arma de fuego en la mano derecha y un puñal en la mano izquierda. Ulises Ero trata de escapar, de sobrevivir, pero Jacobito le grita, ¡Tira al almacén que me ha herido! Y el dictador hasta le suplica a Ramón Cáceres, ¡Muchacho, no me mate! Pero por el gran remordimiento que Ramón Cáceres traía, de que supuestamente fue Lilis, quien había mandado a matar a su papá, a Meme Cáceres, y que veníamos a fusilar a su mano derecha, a su primo hermano Horacio Vázquez, se descarga y le hace cuatro ceros enteros, acabando con su vida. Este portón, José del Padre Parque, le presenta la paz, la democracia y la tranquilidad que se pone que se haga bien con él, a su vicepresidente, un excesivo de Jereo, quien sube cuando éste ya fue fusilado. Trata de mantener el mismo régimen, pero viene Horacio Vázquez y le hace golpe de Estado. Organiza las elecciones para que Juan Isidro Jiménez, quien estaba desde Francia, venga a participar como candidato presidencial y gane como presidente constitucional de nuestra segunda república, y al lado su vicepresidente Horacio Vázquez, foramentándose el 15 de noviembre del mismo año, 1899. Es decir, que hemos tenido cuatro presidentes en ese mismo periodo, el dictador Luis Esquerón, su vicepresidente Wenceslao Figuereo, Horacio Vázquez, profesionalmente, y el constitucional Juan Isidro Jiménez. Al frente se observan cuatro cuadros pitóricos que van ilustrando lo que le acabo de explicar. En el primero, arriba, el transporte de la época del perrocarril Unión Dominicano, el proyecto de Ulises Heró, extender esas vías del tren, se inauguró en el gobierno de Ramón Cáceres en el año 1909. A su izquierda están las famosas papeletas de Lilís, que fueron cinco millones de dinero inorgánicos, impresos tres años antes de su muerte, en el 1896, por la gran banca rota, por la crisis económica, y por el gran despiparro de dinero que causó Luis Esquerón en ese tiempo. A su derecha son las recuas, que eran un grupo de mulas que transportaban alimentos y mercancías hacia los cuerpos. Esa palabra, recua, ha sido muy popular entre el pueblo dominicano, porque cuando vemos muchas personas en ese lugar, lo primero te decimos, y tú estás recuagente, ¿verdad? O unas recuas locas, o unas recuas de tigres, pero recuas se refiere a una conglomeración de animales. Así que lamentablemente le estamos diciendo recuas de mulas, o de caballo, o cualquier tipo de animal. Pero el dominicano es así, y es sabroso. La utilizamos para una multitud de cosas. En el segundo se observan a los jóvenes reunidos planeando el magnífico. En el tercero vamos a observar a Jacobito de Lara, que con menos de 17 años de edad, le hizo los dos primeros disparos dejando a su padrino, traicionándole en beneficio de la patria, al dictador Ulises Pero. Finalizando con el cuarto y último, a mano derecha se observa a Ramón Cáceres, quien le hace los cuatro tiros de gracias. Del otro lado está José Brache, que le hace tres tiros de más. Eso por si acaso, señores, por si hierba mala nunca muere. Le decían el mata muerto después de ahí al pobre José Brache. Y detrás del árbol de Huásinos observa a Eduardo Ignacio, quien fue víctima tras los disparos que hizo de Lys a su defensa, porque el dictador no se quedó de brazos cruzados. Antes de venir Ramón Cáceres y darle los cuatro tiros certeros, pues Ulises Heró, a pesar de tener su mano derecha inválida por la guerra de la restauración, participando con Gregorio Luperón, toma su arma de fuego con su mano izquierda, le hace dos disparos en defensa, pero en vez de recibirlo a Ramón Cáceres accidentalmente, ultima a Eduardo Ignacio, que tenía un perfil de vagabundo y fue un mensajero de un amante que él tenía aquí en Moca, que se llamaba Evangelita López, conocida como La Cigua. Pues La Cigua se entera del complot y le envió un papelito con el vagabundo para no levantar esas sospechas. Y Ulises piensa que La Cigua le estaba pidiendo dinero. Se guardó ese papelito sin leerlo y da algunas dos moneditas al pobre indigente. Pero Ulises Heró ya sabía del complot, porque viajando por la vela en tren, su compadre Don Soilo le envía el primer aviso de que los jóvenes mojados lo estaban esperando para justiciarlo. Sin embargo, Ulises Heró se creía la gran invenencia en el campo de batalla. Un autoritario él pensaba que nadie ponía contra de él y a pesar de la advertencia desafiando ese telegrama, continuó a Moca. Y es allá adentro, en nuestro museo, que yo le voy a explicar cómo Jacobito se involucra en esta trama y que él vino a esta casa de comercio a buscar y sobre todo con los cabos fuentes que han quedado en nuestra plazoleta. Por favor, pasemos a nuestro museo.